El fin del mundo Si se acercan, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el de oro y crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrá parte la resurrección Música Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrá parte la resurrección Música 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 Música